Muchas gracias Maradites Teatro por este premio al Mejor Diseño de Escenografía 2021 por el Caballero Incierto. Me siento muy orgullosa de haber participado en esta función que hemos hecho con tanto cariño y pasión y que me parece además una grandísima función y que espero que estos premios sirvan para que tenga una larga vida por delante, mucha gira y mucha gente pueda disfrutar de ella como nosotros hemos disfrutado haciéndola.